Buenos días ¿Qué os parecen las baladitas que os estoy poniendo? ¿Os gustan? Son canciones para escuchar y bailar Agarrados Voy a seguir con esta cara B de este primer LP de las 50 baladas Inolvidable Una canción muy conocida también ¿Qué? Título Las Hojas Verdes del Verano, y el grupo es Los Brothers For, algo así. Es que en inglés no lo domino muy bien, Los Brothers For, algo así. Las Hojas Verdes del Verano, canción muy bonita, preciosa. Para bailar, para bailar, para escuchar. Now the green leaves the sun, let me both look to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves the sun, let me both look to be close to the earth. 50 baladas inolvidables, 3 LPs. Preciosas canciones, mañana otra nueva. Preciosas canciones, mañana otra nueva. Preciosas canciones, mañana otra nueva. Preciosas canciones, mañana otra nueva.